Muy buenas, bienvenidos al primer video HD de todo el canal, estoy sumamente contento por eso. Todo fue por un monitor, necesitaba un monitor decente, un monitor que me proporcionara una resolución de pantalla adecuada a lo que yo quería hacer y creo que ahora, recién ahora, estamos cerrando el círculo de todo lo que es necesario para grabar videos en calidad decente para una plataforma como es Internet, que es muy competitiva, uno no aspira a ser un YouTuber, ustedes lo saben bien, los que me conocen pero sí aspiramos a tener productos de calidad, producir calidad, con la información que damos y con las imágenes que mostramos y en cuanto a cómo capturamos el audio y el video y las capturas de pantalla y todo lo demás. Bueno, muy bien, vamos al grano. En este primer video HD del canal les voy a explicar cómo poner a un sistema operativo en este caso a Linux Console, en un pendrive, pero utilizando Mac o Linux. Primera aclaración que tengo que hacer es que Apple maneja políticas tan cerradas que es imposible que un usuario de Linux y con procesador AMD en su equipo pueda emular un sistema operativo de Apple, incluso pirateándolo como fuera. No es posible. Llevo años intentándolo y no es posible. Si alguien sabe cómo hacerlo, que pegue el chiflido, que me diga, che, te paso un disco duro de máquina virtual pronto, pero yo ya probé todo lo que hay que probar y no pude. Así que, listo. Mac terminó de quedar fuera de mis pretensiones, incluso pretendía emularlo, no voy a poder ni siquiera de esa manera mostrar en una Mac cómo se hace esto. Pero sí te voy a mostrar qué programa tenés que utilizar. Y los usuarios Mac, como conocen a sus computadoras y su sistema operativo, ya saben instalar programas, al igual que los usuarios Windows, al igual que los de Linux, así que no van a tener problema. Primero que nada voy a decirte que se utiliza el mismo programa, tanto para Mac como para Linux, y se llama Balena Etcher. Vamos a ver qué es eso. Voy a usar Firefox. Los usuarios de Mac seguramente utilicen el navegador por defecto que traen las Mac, que es Safari, ¿sí? Muy bien. Los usuarios Linux utilizamos generalmente Firefox. Lo que tenemos que hacer es descargar el sistema operativo. Primero que nada vamos a ir al buscador de nuestra preferencia. Uses el navegador que uses, vamos a bajar Linux Console. Linux Console. Ponemos Linux Console, todo junto, y le damos Enter. A la dirección que diga que responda a linuxconsole.org, ahí hay que entrar. Vamos a hacer clic allí, y vamos a esperar a que cargue la pantalla, ¿sí? Muy bien. Una vez que cargue la pantalla, haces clic aquí, en donde dice Download 64 Bits ISO, ahí, en esa. Si te llega a fallar esta descarga por algún motivo, yo en la descripción del video dejé un enlace a un Google Drive que es mío. O sea que yo ya lo subí a un servidor mío para que vos solamente hagas clic y lo descargues. Trata de descargarlo de acá. Si no puedes descargarlo de acá, anda y descargarlo en la descripción del video, o desde allí, que lo vas a encontrar mucho más fácil. Así que hacemos clic ahí, y como estoy utilizando Firefox, lo que siempre explico, Firefox te abre una ventanita, en donde te explica qué querés hacer con las descargas. Yo le voy a poner que guarde el archivo, aceptar, y aquí se va divisando la descarga a medida que va pasando. Lo dicho anteriormente, y lo que decimos siempre, si tú utilizas Google Chrome o Chromium, la descarga se hace inmediatamente apenas apretás acá. Chrome es difícil que te tire una ventana diciendo qué querés hacer con algo. Chrome es más práctico. El Firefox, como es más seguro, tiene otras opciones de seguridad que van, más que nada, informándole al usuario qué es lo que está pasando todo el tiempo para que el usuario tenga control de lo que pasa. Pero, no importa. Si usas Google Chrome, la descarga, en vez de estar acá arriba, va a estar aquí abajo, en este lugar, en un renglón ancho que te pone Google Chrome, para que vos divides la descarga. Mientras vamos descargando este sistema operativo, vamos también a ir descargando la herramienta que hay que utilizar para poner al sistema operativo dentro del pendrive, correctamente, ¿verdad? Bueno, yo voy a ir a la página de inicio de OpenSUSE, que también te voy a dejar acá abajo, en la descripción del video, porque me han preguntado varios, me han dicho qué linda página que tenés de inicio, cómo se hace para buscar desde allí. Bueno, se llama opensuse.github.io search page. Yo después te la dejo acá en el pie del video. Fijate en la descripción del video que la vas a encontrar ahí. En este caso no vamos a poner el link de usuario, le vamos a poner balena et cher. Todos juntos, balena et cher, así se llama, vayan a preguntarle al creador por qué ese nombre tan raro, pero bueno, aquí está, balena.io, donde diga balena.io, vamos a entrar. Y acá, como el video es para dos tipos de sistema informático, para usuarios Mac y para usuarios Linux, te voy a decir lo siguiente. Esta página web tiene un identificador, como ven, ya se dio cuenta que yo utilizo Linux 64 bits, por eso dice Linux X64. Si tú tuvieras Mac, te aparecería esto. Etcher for Mac OS. Va a aparecer lo que corresponda a quien le corresponda. Si no fuese así, tú tenés este selector para justamente seleccionar lo que corresponda. Las opciones que vas a tener acá son balena et cher for para Linux 64 bits, que es la que está predefinida en mi caso. Balena et cher para Linux 32 bits. Balena et cher para Windows, tanto el instalador como el portátil. Y balena et cher para Mac. ¿Está bien? Yo voy a descargar la versión para Linux y tú, si sos usuario Mac, anda mirando lo que estoy haciendo, porque tenés que hacer lo mismo que yo, a lo largo de todo el video vas a hacer lo mismo que yo, nada más que en vez de bajarte la versión para Linux, vas a bajar la versión para Mac, pero lo mismo. Así que guarda el archivo. Voy a ir revisando cómo van las cosas acá en el Firefox. Recuerda que si usas Firefox están acá arriba, si no, si usas Chrome están aquí abajo. En Safari no sé dónde están. Lástima que no hay Safari para Linux tampoco, porque Apple es una empresa que se cierra mucho sobre sí misma y no comparte, no expande. Este, bueno, sea como sea, el video está dedicado igual a los usuarios de Mac, que nada tienen que ver con estas políticas empresariales. Así que vamos a esperar a que termine de descargarse el sistema operativo y ya te muestro cómo seguir. Muy bien. Una vez que descargaste las dos herramientas, en el video con Windows era Linux Console y Rufus. Rufus, en el video este, es Linux Console y Valena Echer. Es lo mismo, nada más que cambia un programa que hace lo mismo que Rufus. Entonces vamos a ir, lo que vamos a hacer es ir aquí, vamos a ir a la carpeta de descargas, al directorio de descargas de la Mac o de Linux, el que estés usando. Y acá tenemos las dos cosas. En el caso de Linux, vamos a tener que hacer lo siguiente. En el caso de Mac, tengo que dejarte que hagas por tu parte, porque la verdad no te puedo ayudar. Me molesta mucho esta política de Apple, ¿sí? Que no permite que un usuario que no tenga una Mac y que use Linux con procesadores AMD no pueda disfrutar de la emulación de una máquina como corresponde. Yo soy profesor y necesito mostrar sistemas operativos y Mac me tranca por todos lados. O sea, Apple me tranca por otro lado, bueno, está. Lo lamento porque sos mi estudiante, mi alumno o como quise que quiera llamar. Lo lamento mucho porque estás viendo este video, pero no te puedo mostrar eso, ¿está? En todo caso, si alguien tiene Mac y lo hace y quiere grabar la pantalla mostrando cómo se hace, yo puedo incluir ese video en el canal dándole créditos a la persona, ¿está? Estoy pensando en Tatiana en este caso, está, que utiliza Mac y la utiliza muy bien. Sabe utilizar la computadora. Ahora, en todo caso, si puede filmar el procedimiento, en algún momento, no tiene por qué ser ahora, bienvenido será. Después me lo pasa y hacemos un video para el canal y ya está. Muy bien. En el caso de Linux, entonces, le voy a dar clic derecho y voy a extraer. ¿Sí? Yo le pongo esto, extraer archivo aquí, autodetectar subcarpeta. Descomprimís el archivo ese y ya eliminás directamente el anterior porque no lo vas a necesitar. Borramos, ahí está. Ya el archivo comprimido se fue. Ahora está el descomprimido. Lo que yo hago es llevar las aplicaciones para un lugar determinado de mi computadora, pero esta vez, para no complicarla, no lo voy a hacer. Simplemente te voy a decir que hay que darle permisos de ejecución a este archivo. ¿Cómo hacemos? Los que programan en Bash saben bien cómo hay que hacer, pero te lo digo por si no lo sabes. Clic derecho, propiedades, vas a la pestaña permisos y te fijás que diga es ejecutable. Ya está pronto. ¿Por qué dice AppImage? Bueno, esto para Linux es un concepto muy revolucionario que se viene trabajando desde hace años para que cualquier distribución Linux pueda utilizar el mismo programa, independientemente del sabor o de la distribución que estés utilizando. Por lo tanto, quienes utilizan OpenSUSE como yo, quienes utilizan Debian, quienes utilizan Kali, Ubuntu, Fedora, Mageia o el que sea, todos bajándose a este archivo pueden hacer clic y que el archivo se ejecute. ¿Está bien? No hay que andar instalando nada. Es una aplicación portátil. El AppImage es una aplicación portátil que sirve para todas las plataformas. Bueno, primero que nada vamos a conectar el pendrive. Lo voy a conectar en la máquina. Ahí está. Acá me lo reconoció. Medio extraíble, 7.5 gigas. Ahí me lo reconoció el sistema operativo. Muy bien. Una vez que pongo el pendrive ahí, voy a hacerle clic a Valena Etcher. ¿Sí? Y le doy a ejecutar. Y espero a que se ejecute, lógicamente. Ahí está. ¿Está? Demoró un segundito. Ahí se ejecutó. Muy bien. Yo sé que a Linux Console lo tengo en Home, Entropía, Descargas. En tu caso va a ser Home, Magella, Descargas. Home, Alberto, Descargas. No importa. Home, nombre de usuario, carpeta de descargas. Muy bien. Sabiendo eso, voy a darle aquí a Flash from File. ¿Está? Hasta pronto. ¿Ves qué dice Linux Console? En este caso ahora tengo que seleccionar el pendrive. Una vez que seleccioné el archivo ISO, el archivo del sistema operativo, voy a seleccionar el pendrive. Vengo acá. Y lo único que me va a aparecer es el pendrive. Tené cuidado, no conectes más de un pendrive. O si tenés más de un pendrive conectado, desconectá todo y dejá solamente el pendrive en cuestión, que es este. Yo lo tengo conectado mediante un cable. ¿Sí? Para no andar agachándome y tirándome atrás de la computadora, tirándome adelante los puertos para ver, para invocar. Tengo esto así, ¿está? Vos conectá el pendrive necesario y los demás pendrive retirálos del equipo. Antes de ejecutar Valena Etcher, ¿está? Muy bien. Lo marcás acá, ¿está? Y le das seleccionar. Etcher está pronto para funcionar. Solo le voy a tener que dar Flash acá y me va a pedir la contraseña de administrador, porque si no, no se puede hacer este procedimiento. Se la voy a dar. Ahí. Y le doy Enter. Está empezando a poner al sistema operativo dentro del pendrive como corresponde. Ya aclaramos en clase y lo hemos dicho, que un sistema operativo no se copia dentro de un pendrive como si fuera una foto, una película o música. Porque si no, no funciona después. Hay que utilizar herramientas como Rufus o como Valena Etcher o como un montón de herramientas que hay en la vuelta justamente para hacer esto. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es esperar simplemente que termine el procedimiento y ahí te queda pronto tu pendrive. Y te lo voy a mostrar en un segundo. Del mismo modo que Rufus te iba mostrando en el ángulo inferior derecho, o sea, por aquí más o menos el tiempo que había pasado. Acá Valena te muestra algo parecido. Es un poco mejor. En este caso lo que me parece a mí es que es un poco mejor porque te muestra lo que falta para terminar la tarea. ¿Ves? Estimated time, no sé qué, 0.32, 31, 30. Está validando. Una vez que Valena Etcher termina de copiar el sistema operativo para el pendrive, lo que hace es verificar todos los datos. Vos déjalo nomás, no le des skip. Puedes darle skip para que termine rápidamente, pero mejor dejar que valide porque así te aseguras. En el caso de Rufus no sucede, pero en este caso sí, este programa te asegura que el pendrive va a funcionar. Está después que valida los datos. Así que está terminando, 94, 95, 96%, dos segundos, un segundo y terminando pronto. Ya está. Flash complete. Está pronto. Bueno, nada, simplemente eso. Si querés hacer un pendrive para un amigo u otro pendrive con el mismo sistema operativo o con otro, puedes darle Flash Another. En este caso yo voy a cerrar y te voy a dejar a ti que sigas con el trabajo. Espero que te vaya bien. Cualquier cosa me lo comentas en clase o acá al pie del video y te daré una mano, como siempre intento hacer, cuando las cosas no salen bien. Y cuando se trata de enseñar también. Uno trata justamente de expandir, de hacer llegar el conocimiento. Te mando un abrazo enorme. Y aguante Mac. Y aguante Linux. Esto de aguante Mac es una de las pocas veces que me lo vas a escuchar decir. Así que disfrutalo. Te mando un abrazo grande. Vamos arriba. Vamos arriba.